Las calles de Lima fueron conquistadas por las ricas colecciones que atesora este museo. Estas serán exhibidas hasta el 2 de octubre. La exposición busca que todos los peruanos puedan conocer la riqueza artística de comienzos del siglo XII hasta los primeros años del siglo XX. Es de importancia resaltar que el Museo del Prado es considerada una de las mejores pinacotecas del mundo. El sueño de Julio de Rivera, el descendimiento de Van der Weyden, Venus y Adonis de Verones, Las Meninas de Velázquez, entre otras importantes obras, son las que podrán encontrar en estas reproducciones fotográficas. La muestra de estas obras fue un imán para las personas que pasaban por este lugar. El museo del Prado es considerado una de las mejores pinacotecas del museo del Prado y disfrutar de sus colecciones. El museo del Prado es considerado una de las mejores pinacotecas del museo del Prado y disfrutar de sus colecciones.